¿Qué pasa con la escultura contemporánea y con las artes plásticas contemporáneas? Bueno, la palabra contemporáneo en este momento está muy usada y a veces es muy difícil tener claro a qué se refiere ese término porque hay muchísimas expresiones muy diversas. En lo contemporáneo puede haber cosas valiosísimas, aportes nuevos y puede haber también mucha parafernalia. En este momento es posible ver en galerías o en museos o en exposiciones expresiones tituladas entre comillas contemporáneas que lo único que hacen es mostrar una cosa ingeniosa, una forma de expresión ocurrente o a veces pícara en función de llamar la atención, en función de que el marketing se ocupe de lo que hace cada uno, pero eso es muy peligroso. Por lo tanto hay una mezcla en este momento de expresiones válidas por los que son auténticamente creadores y que intentan cosas nuevas, cosa que eso me parece fantástico, así es el proceso de la historia del arte, el aporte de nuevas formas de expresión, de nuevas formas de pensamiento, pero junto a todo eso se dan a veces, en este momento fundamentalmente, expresiones que tienen que ver más con la búsqueda de llamar la atención, de estar en la vidriera, de que los medios se ocupen, y eso hace peligrar a veces el criterio para juzgar una obra verdadera.